Esta institución merece todo el respeto y admiración por su labor que hace, y sobre todo por estar tan cerca de la gente. Ha sido una experiencia muy bonita trabajar con cuatro distintos defensores que han sido cuatro grandes personas. Antes de que se inaugurara la Defensoría, yo estuve 20 días trabajando en un local del Banco de la Nación que nos prestaron. El doctor Santi Esteban quería inaugurar el 11 de septiembre, entonces me pedía por favor que venga al local de la institución para que apurara a los maestros de obra. Y el 11 de septiembre se inauguró la Defensoría del Pueblo.